Y aquí tú decías en Urzúa, cada región alimenta a un pueblo que se le parece. Tantos siglos a la orilla del río volvieron a los hombres diestros para nadar como peces y frenéticos para atacar como caimanes. La familiaridad de los montes los venzosos como niebla y a la vez solos y muchos como las estrellas del cielo. La vida en el desierto los hizo duros y pacientes como cardos. La vida en la selva les dio el sigilo de las serpientes, la agilidad de los monos en los ramajes. Los hizo capaces de ver un mundo que hormiguea de color y sonidos, allí donde otros solo ven monotonía y silencio. El silencio es mucho de los andinos. En la mirada, el estar cerca nada más, estar cerca y sentir que la cercanía es ya una expresión de afecto. Y eso los caraqueños muchos no lo entienden, o los costeños muchos no lo entienden. ¿Cómo entiendes tú el afecto? ¿Cómo entiendes tú la cercanía? ¿Cómo sientes tú que eres amado? Bueno, hay muchas maneras, pero no todas son verbales. Por supuesto que es muy bueno y muy bonito poderse expresar el afecto con palabras. Y para eso también existe el lenguaje, para poder comunicar lo que sentimos, para tratar de darle forma casi que perceptible a esas cosas que tenemos en nuestro espíritu. Pero hay muchos otros lenguajes, fuera del lenguaje verbal, ¿no? Existe el lenguaje de los gestos, existe el lenguaje del ritmo corporal, existe... A veces, esto lo saben mucho los enamorados, una mirada transmite un montón de cosas y otra persona entiende perfectamente qué tipo de mirada está recibiendo y qué tipo de mirada está arrojando, ¿no? Uno cree que son dos ojos mirándose, pero hay un montón de mensajes que van allí. ¿Y en qué van? ¿Cómo logramos nosotros traducir qué significa cierta intensidad de la mirada, cierta manera? Es algo muy misterioso, pero transmite cantidades de cosas. Uno sabe cuándo está de acuerdo con alguien mirándolo a los ojos, uno sabe cuándo no está de acuerdo con alguien mirándolo a los ojos. Eso es un lenguaje, son muchos otros lenguajes los que existen en el mundo y se diría que también a veces nos preguntamos si la naturaleza tiene unos lenguajes, si la naturaleza nos habla. Es mucho lo que hay que aprender de los pueblos indígenas que tienen una relación con la naturaleza tan intensa porque Europa, al fin y al cabo, pues, domesticó su naturaleza hace miles de años y entonces ya no espera de la naturaleza muchas revelaciones. Y eso que todavía en la Edad Media sentían que la naturaleza era de trasgos, de gnomos, ¿no? Es decir, sentían que había seres en la naturaleza. Los indígenas, por supuesto, que muchísimo más y a veces tienen ciertas sustancias que les permiten ver esos seres, ¿no? Y yo a veces me pregunto qué significa cuando los indígenas dicen, porque yo nunca he probado esas sustancias, ¿no? Estoy tan deformado por otros componentes de mi cultura que yo le temo al descubrimiento de todas mis selvas interiores, ¿no? Entonces yo me pregunto qué dicen los indígenas cuando... ¿Qué es lo que ven los indígenas, por ejemplo, cuando consumen alguno de esos vejucos sagrados, esas raíces sagradas, el yagé, el...